Hola, buenos días. Comenzamos a hacer la grabación para el señor Rodolfo Torres, que se encuentra en Tuxpan, Veracruz. Nos encontramos en los suburbios del noroeste de Chicago. Esta es mi camioneta Jeep. La acabo de llevar a lavar al autolavado Car Wash. Y este es el tipo de vivienda que tiene la clase media norteamericana. Gente que no es ni rica, ni pobre, sino una honrosa clase media. Si esto lo comparáramos con México, bueno, en México le llamaríamos aquí a vivir como ricos, pero realmente no. Los que vivimos aquí no somos ricos, simplemente somos clase media. En México se encuentra una desproporción muy grande, entonces, lo que aquí nosotros vemos como algo normal y natural, pues bueno, en México se toma como que está uno viviendo una realidad de gente rica. No, aquí simplemente estamos viviendo como clase media. Este tipo de unidades son edificios en las cuales la gente renta sus departamentos. Contamos con diferentes tipos de amenities, como se dice por acá. Tenemos diferentes tipos de condiciones que nos ponen aquí para que estemos más a gusto. Estamos con unas zonas verdes muy grandes, muy amplias, muy bien cuidadas. Tenemos el lago, un lago artificial hecho aquí, que pues bueno, un ambiente que da mucha vista, mucha tranquilidad. A diferencia de México, podemos observar que pues no hay graffiti. Aquí la gente no grafitea, está muy penalizado esto. La convivencia con la naturaleza también es muy grande. Ahí tenemos unos patitos que están en el lago. La gente no destruye la naturaleza. Conviven muy bien y realmente se vería muy mal. Aquí sería muy mal visto el hecho de ver a unos niños, por ejemplo, lanzándole piedras a los patos o tratando de destruir árboles o rompiendo algún tipo de ecosistema. Eso está muy mal visto. Esto realmente no lo ve bien nadie. Es el tipo de estacionamientos, parking lots, como se llaman aquí. Muy amplios, donde hay muchos carros. Pues aquí la gente no acostumbra a ponerle seguro a sus coches, porque bueno, pues es muy natural el que la gente está acostumbrada a que aquí nadie roba. Entonces, pues no hay necesidad de poner un sistema de seguridad, de ponerle la llave al coche cuando sabe uno que no va a pasar nada. Algo que también es muy común ver aquí en Estados Unidos es que hay banderas americanas por todas partes. El americano realmente es muy patriota, muy orgulloso de su país y de su cultura y del tipo de vida que han llevado. Entonces es normal que nos encontremos con banderas americanas por todos lados. Entonces, realmente es un tipo de vida que desgraciadamente en México no tenemos mayoritariamente. Pero bueno, esa es la diferencia más grande que uno encuentra en un lado y en el otro. Aquí no se permiten los ruidos. Está muy mal visto que la gente ponga su música a todo volumen. De hecho, podría llegar la policía a impedirlo. Aquí tenemos la piscina para la unidad. Todo aquel que renta aquí, tenemos el derecho a venir a la zona de piscinas. Estamos aquí, podemos entrar y pasarnos un buen rato, cuando menos ahorita que es el verano. Aquí está la zona de las parrillas, grill. Entonces aquí uno viene, se prepara uno las comidas, está uno disfrutando de la naturaleza y pasándose uno un buen rato. Bueno, pues espero que esta pequeña charla haya sido muy ilustrativa y que haya sido muy interesante para quienes lo estén viendo. Buen día.